Bueno, esa Fundación Rotaria no solamente se dedica a la polio, esa Fundación Rotaria se dedica a costear becas internacionales, intercambios internacionales, es decir, uno aporta, pero es maravilloso ver cómo ese dinero vuelve, y vuelve a las personas. Pensá en el estudiante que se va por un año, el estudiante que se va por tres meses, el estudiante que va a hacer otra experiencia vuelve con la cabeza da la vuelta, cambiado, cambió, le cambió su vida. Y esto es gracias a la Fundación Rotaria, y es gracias a Rotary. O sea que tenemos muchísimos intercambistas, o sea que nuestro balance es muy positivo. Y nosotros gracias a una subvención de la Fundación Rotaria de mil dólares, compramos y les entregamos a las escuelas y a las instituciones donde van jóvenes, los botiquines, ese botiquín que a veces, que no se puede tener demasiado, pero por lo menos tener un poco de alcohol, que si yo no sé, agua oxigenada. No dije nada, ¿no es cierto? Bueno, eso se entregó a todas las escuelas, ya te digo, y a las instituciones. Y también se compró un agitador de extracción automático para el banco de sangre, que más o menos es para que eso está conectado, y a medida que va saliendo la sangre, va cayendo en una bolsita, y ahí en un determinado momento, si no estuviera agitándose, se forman coágulos y ya sonamos, ¿no es cierto? Entonces este agitador permite que no se formen coágulos, hacía mucho que el banco de sangre quería esto. Y tuvimos la suerte de podérselos dar. Entonces, 2018 para nosotros fue extraordinario. Y así llegamos a 2019, también debes de saber que el año rotario comienza el 1 de julio y termina el 30 de junio del año siguiente. Ese es el año rotario. Si bien nosotros, por estar en esta parte del continente, nuestras vacaciones y todo, coinciden en tanto, otros están trabajando plenamente, ¿no es cierto? Y nosotros es un momento donde, porque esto es rotario y también es un voluntariado, hay que, ¿eh? Y bueno, a nosotros nos agarra el calor y nos agarra el, por ahí, este, la vagancia un poquito. Este, y dejamos a veces el mes de enero, es un poco en stand-by porque no nos podemos juntar, porque la gente se va de vacaciones, porque, bueno, entonces, este, ahí queda. Pero de todas maneras, ya 2019, hasta junio del 2019, ya tenemos prácticamente todo programado. Y de 2019 a 2020, ya tenemos la Presidente del próximo periodo, y la Presidente ya tiene prácticamente todo su equipo trabajando. Es decir, te das cuenta cómo es el engranaje, cómo es la rueda, ¿no? No, de balde, este, es una rueda. Y entre las, este, las actividades y los proyectos que tenemos, este, hay una reestructuración de becas, porque nosotros no queremos que la beca sea asistencialismo. Nosotros pretendemos que el chico que tiene la beca se esfuerce. Le puede costar, sí, como que no, por supuesto. No todo el mundo tiene capacidades óptimas. Le puede costar, pero que se esfuerce. No que esté esperando nada más a ver qué le dan. Si le dan dos cuadernos, un cuaderno, tres cuadernos, el guardapolvo, la zapatilla o lo que fuere. Nosotros queremos que ese chico pueda el día de mañana ser un líder dentro de su comunidad. ¡Gracias!